Buenos días señora Verónica, me presento, soy Brianna Pinrelli, tengo 8 años, estudio en la escuela Martín Lutero, hoy voy a hacerle una pequeña entrevista. ¿Cuál es su nombre? ¿Me podría decir con esa pregunta por favor? Verónica Pinrelli. Qué lindo nombre. Gracias. ¿Cuál ha sido su aprendiz en esta escuela? ¿Me podría decir con esa pregunta? Valora mucho a la familia. Sí, eso es verdad, nosotros tenemos que mucho valorar a nuestra familia. ¿Cómo ha sido su experiencia con la escuela en casa? ¿Me podría decir? Un poco complicado. ¿Y por qué? Porque casi no paso en la casa y a la hora de la clase no te estoy viendo. Y cuando llego a revisarte y explicarte, hay cosas que a veces yo no entiendo y ya pues, eso. Por eso se me hace complicado. Ah, ya, eso es verdad. ¿Qué es lo que más le ha gustado del tiempo que yo he estado en casa? ¿Me podría decir por favor? Lo que más me ha gustado es que, lo que más me ha gustado es que eres una niña obediente. Has aprendido muchas cosas en la cuarentena, ahora que hemos pasado las dos, porque hemos pasado las dos solas. Sabes valorar a tu mamita cuando está cansada, me ayudas a hacer las cosas y muchas cosas me han gustado de ti. Y también porque tú has aprendido a hacer, te levantas y hacerte tu aseo personal, que eso es lo importante. Esa es verdad, cuando usted está cansada, yo le ayudo a arreglar la cama, la casa, a hacer los oficios del hogar. Así es. ¿Cuál es su comida favorita? ¿Por qué le decís de mami? Arroz, menestres, chuletas y también mi comida favorita, ¿no? Sí, mi comida favorita. El ceviche camarón, esas son mis comidas favoritas de cualquier comida que puede haber. Ah, ya. ¡Qué comida tan sabrosa! Bueno, mamita Belén, ha sido un gusto vegetarla.